en esta ocasión les voy a hablar de esta plantita que tengo aquí esta se llama en inglés el malabar spinach que es una espinaca, espinaca malabar se llama, creo que se traduce así en español espinaca de malabar y pues quiere decir que pues esta es una espinaca, esta es una plantita que crece como una higuera esta se sube y se trepa donde pues ustedes la hayan sembrado claro, yo tengo en varios lugares, ahorita les voy a mostrar el otro lugar donde la tengo aquí pues no va a crecer mucho porque esta es una maceta, una pequeña maceta y lo cual sabemos que sembrar en maceta siempre va a reducir el tamaño de cualquier cosa que uno o planta que haya sembrado por eso sembrar en maceta es únicamente a veces que sea necesario o a menos que lo quiera uno de lujo y pues yo me gusta probar de todo un poco y pues la he puesto aquí como les digo en esa macetita ahí la tengo, ahí la voy a conservar y pues viéndolo bien mientras haya llovido y ahorita que ya viene el otoño pues van a empezar a crecer estas plantas se van a dar mejor durante el tiempo fresco o de frío que es a principios de primavera o en el otoño porque ya viniendo el invierno pues se va a morir pero si podemos apreciar aquí, aquí tenemos que ya nos está dando florecita lo cual es muy bueno porque esta florecita aparte de que tal vez es un lujo lo cual yo no la he visto en vida real pues apenas este año que la siembro me va a dar una florecita y ya aprovechando de ahí creo que lo que sigue pues ya sabemos que son las semillas ojalá me dé buenas semillas para yo volver a sembrarla para el año que viene porque no sé exactamente si vuelve a retoñar de la raíz porque como si ustedes saben aquí los que me siguen ya aprovechando ahí suscríbanse a mi canal, comenten y compartan pues aquí yo estoy localizado en Estados Unidos es el pequeño oasis aquí para ustedes pues yo estoy localizado en Estados Unidos y pues aquí estoy en la zona 7 lo que quiere decir que baja hasta 10 grados, 0 grados centígrados a veces lo cual quiere decir que todo la verdad se congela afuera y muchas de las plantas ya no vuelven a salir las anuales principalmente se congelan y se mueren y pues toca sembrarlas por semilla año con año así como los tomates e igualmente los chiles y pues esto les digo es el primer año que siembro voy a esperar las semillas y guardarlas para así poder seguirlas produciendo para el año que viene pero les quería compartir con ustedes estas por si no la conocían se llama el malabar spinach en inglés o espinacas de malabar que crece como una guía lo cual por si a ustedes les gustan las espinacas y han sembrado la cual es una matita pequeña les recomiendo esta porque esta va a crecer sin parar y les va a dar las mejores hojas que puedan comer lo cual tiene un sabor único se las recomiendo por si no la conocían una vez más se llama el malabar spinach esa puede ser sembrada en cualquier lugar como les digo mientras ustedes tengan un lugar como este aquí miren que yo este es donde tengo mis tomateras que por cierto este año no se me dieron mucho porque no les puse atención pero aquí sembré la malabar miren aquí si pueden ver las hojotas aquí de hecho me las anduvo comiendo creo que un conejo ya o sea lo que sea pues le entran re bonito ahora si cuando ustedes vean que un animalito le entra una hoja eso quiere decir que esa hoja es comestible y a la vez saludable no le tengan miedo a las mordiditas de los animalitos que pues ahora si todos reciben su mochada a veces pero pues si aquí la tengo miren ahorita por ejemplo se estaba cayendo para acá la voy a atorar aquí ahí con calma al rato vendré y la amarraré bien para que así se siga trepando como una higuera y pues me de unas buenas hojas y una buena cosecha pues si aquí una vez más trayéndole para ustedes aquí desde el pequeño oasis con Jesús García me despido de ustedes hablándole con estas tomas aquí mostrándoles un poquito más de la cosecha y del jardín nos veremos hasta la próxima y muchas gracias por la próxima y porque y y Oye, ¿no?